Yo creo que llegará a un acuerdo, creo que una salida de Grecia del euro, sobre todo una salida forzada, una salida no preparada, sería muy mala para todos. Son las palabras de Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo sobre la cuestión griega en la Academia de Artillería de Segovia, minutos antes de impartir este viernes una conferencia sobre las causas y las consecuencias de la crisis del euro enmarcada en el quinto ciclo de estudios europeos. Borrell ha opinado que en la negociación abierta sobre el rescate griego todos tendrán que ceder un poco y ha esperado que España contribuya a que se alcance ese acuerdo, donde en su opinión, salvo la griega, no están nada claras las posiciones. Grecia pide que se le dé un periodo corto de tiempo durante el cual poder negociar un sistema que le permita crecer y las propuestas que hace el ministro griego en buena medida son razonables, para que yo les pueda pagar lo que les debo la economía griega tiene que crecer, si se ahoga la economía griega y no puede generar los recursos necesarios primero para sobrevivir ellos y después para pagar la deuda no va a poder pagarla. De manera que los acreedores de Grecia son los primeros interesados en que Grecia crezca, que su economía crezca, en no ahogar su economía. Preguntado sobre si considera si la UE ha sido justa con los países periféricos como Grecia o España, esto es lo que Borrell ha contestado. El propio presidente de la Comisión Europea decía ayer que en varias ocasiones se había faltado a la dignidad de los ciudadanos de los países sometidos a los planes de ajuste. Y.